El bonito reencuentro de Jorge Javier Vázquez, María Patiño y Gema López antes de la Vuelta de Sálvame. Ha pasado casi un año desde que se cancelase oficialmente el mítico programa, Sálvame en Telecinco. Tras 14 años en antena, el pasado 23 de junio el famoso formato de las tardes llegó a su fin, dejando a sus trabajadores desamparados. Desde entonces, los conocidos rostros que protagonizaban este programa han pasado por diferentes etapas. Primero vimos a varios de ellos protagonizando, Sálvese quien pueda. Docu-serie que creó Netflix en la que Belén Esteban, 50 años, Kiko Matamoros, 66 años, Terelu Campos, 58 años, Lidia Lozano, 63 años, Chelo García Cortés, 72 años, Víctor Sandoval, 56 años, Kiko Hernández, 47 años, y María Patiño, 52 años, buscaban trabajo tanto en Miami como en México, donde nos deleitaron con sus nuevas aventuras. Ahora, a tan solo unas semanas de volver a verles en televisión juntos, María ha publicado un emotivo reencuentro con sus compañeros en sus redes sociales. Ha sido en su cuenta de Instagram oficial donde hemos podido ver esta imagen, en la que María Patiño está acompañada de los que fuesen sus grandes compañeros y amigos. Junto a ella podemos ver a Jorge Javier Vázquez, 53 años, que actualmente triunfa en Mediaset presentando E-Supervivientes 2024, y a Gemma López, 53 años, que acaba de cumplir años y que se encuentra trabajando en Espejo Público. María ha compartido esta imagen con todos sus seguidores junto a una simple y efectiva palabra. Querer, dejando claro el gran cariño y amor que siente por estas personas con las que tantos momentos ha vivido a lo largo de los años. Gracias. 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 Gracias.